La reunión que estábamos abordando ahorita, diputado Camacho, es con ISA Intercolombia. Estuvimos con el señor gobernador y nos traen la noticia de que el departamento de Arauca va a estar desconectado durante tres días prácticamente, 20, 21 y 22 de agosto, de los cuales ISA tiene que iniciar con los procesos y procedimientos para optimizar la red. ISA es la que se encarga del transporte, la energía que consumimos los araucanos y precisamente por lo que pasó en el año 2021, tienen que reponer estas líneas que en este momento las tienen como con unas torres de emergencia y ya lo que tienen que hacer es hacer la vía alterna, donde ya va a quedar la conexión fija para el departamento de Arauca. Incluso hay otra amenaza en las torres 234 que está también a punto de caerse. Entonces también están haciendo esos trabajos alternos para prevenir. Entonces son tres días prácticamente que vamos a tener, pero señores diputados y la comunidad general, todo esto tiene un proceso, es un procedimiento que desde el lunes estaremos dándoselo a los araucanos, como también las diferentes gestiones que estamos haciendo con termocapacho para que nos pueda solucionar la energía y también estamos hablando y vamos a tratar de llegar a un acuerdo con Cañolimón para ver cómo podemos también poder suplir estas necesidades durante esos tres días. Inicialmente eran dos noches desconectistas las respuestas que nos hicieron en el diferente cuestionario.